Si tú crees que el dolor y la desgracia se apoderan de tu vida y no sabes qué hacer Si tú crees que el pecado te ha marcado No temas porque Dios en ti se manifestará No temas porque Dios en ti se manifestará Aquí está Jesús, te quiere tocar Aquí está Jesús, con su poder Te quiere sanar, te quiere enviar Y aquel que era ciego, Jesús le toca Convirtiendo su ceguera en radiante luz Y aquel que estaba enfermo, hoy es enviado Para ser luz entre los hombres, testigo de su amor Para ser luz entre los hombres, testigo de su amor Aquí está Jesús, te quiere tocar Aquí está Jesús, con su poder Te quiere sanar, te quiere sanar Aquí está Jesús, te quiere sanar Aquí está Jesús, con su poder Te quiere sanar, te quiere sanar Te quiere sanar, te quiere enviar Te quiere sanar, te quiere sanar Te quiere sanar, te quiere sanar Toma mi vida, limpia mi alma, cambiará toda, estoy dispuesto a seguirte por donde quieras. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para adorarte, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para alabarte. Señor perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Estoy aquí Señor para alabarte, para bendecirte y glorificarte, pero también estoy aquí Señor para pedirte perdón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, sáname Señor. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Señor, el universo, aquí me tienes, para servirte Señor, quédate a mi lado. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respiró. Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Por medio de su espíritu de amor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo siento tu presencia en mi vida Ayúdame Señor en las luchas y en las pruebas Dame fuerza para seguirte Señor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Por medio de su espíritu de amor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Gracias mi Cristo Jesús Gracias por mí Sé que tú estás conmigo mi Dios Sé que tú estás conmigo Ayúdame Dame fuerza Dame fuerza Dios está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta 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 Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Con sus manos me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Con sus manos me sostendrá Así es el Señor Él me levantará 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 Con sus manos me sostendrá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Con sus manos me sostendrá Así es el Señor Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Señor Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Señor Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Y todo lo que harás Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Señor Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que no alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Señor A ti mi buen Señor Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás y todo lo que harás. Amén. Eres grande, Señor, mi Padre, y en honor a ti canto esta canción, y te doy adoración. Tu grandeza es incomparable, y tu nombre por siempre alabo, Señor. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Señor Jesús. Señor Jesús. Y la madre naturaleza, con las flores del campo alaban tu nombre, con toda la creación. Tú creaste el universo, las estrellas, la luna, que alumbran las noches. Tú eres grande, mi Señor. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Señor Jesús. Grande eres tú. Quiero amor a los buscores del campo alí. Quiero agradecerles. Quiero история. Quiero culturedida. Quiero decirles. Música Tu grandeza es incomparable Y tu nombre por siempre alabo Señor Música Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Música Música Tómame Sedúceme Y embriágame en las delicias De tu amor Junto a ti Quiero caminar Si tu mano me sostiene Sé que jamás Me soltarás Si yo tengo Tu amor Sé que nada Me faltará Si yo tengo Tu amor Sé que nada Me faltará Música Eres tú Quien me reanima La razón De mi canción Es por ti Eres tú El motivo El motivo El que enciende en mí La ilusión Para seguir Junto a ti Junto a ti Si yo tengo Tu amor Tu amor Tu amor Sé que nada Me faltará Sé que nada Me faltará Nada Nada Me faltará Nada Nada No Eran lucien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Que al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Y por las montañas Ungió sus heridas Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yoga Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yoga Más allá del sol Aunque en esta vida No tengo riqueza Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yoga Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yoga Más allá del sol Más allá del sol Caminando Caminando De pruebas De pruebas Rodeado Y de tentación Pero es un Cristo Cristo que me va guiando, me llevará al cielo, gloriosa mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar y hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Hogar y hogar más allá del sol. Hogar y hogar más allá del sol. Hogar y hogar más allá del sol. Gracias.